¡Ester! ¡Ester! ¡Oye, Ester! ¡Ester! 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 Noche, noche, te llama el amor, noche, noche, eres una flor. En la noche su amor, te canta el trovador. Negra, negra, negra consentida, consentida, negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti. Negra, negra consentida, negra de mi vida, déjame llorar. Mira, mira, que mi pecho amante, es tan reposante de felicidad. Negra, negra consentida. ¡Ester! 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 ¡Ester Negra consentida, negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida Negra de mi vida Y solo por ti Negra, negra consentida Negra de mi vida Déjame llorar Mira, mi pecho amante Está rebosante De felicidad De felicidad De felicidad ¿Es de Pardavé? Sí Qué bonitas canciones Qué extraño hombre que haya servido para tantas cosas, actividades pues Y en todas le iba bien Pues dicen que desde que nació, mejor dicho, desde antes que naciera Ya estaba en el ambiente artístico por sus padres Ah, sí, verdad Hijo de actores Y andaban de gira Y por eso le tocó nacer en Guanajuato Sí Dicen que andaban un tiempo aquí y otro allá con sus hombres Pero, ¿dónde Mero? En Guanajuato Uy, ya la pusimos a pensar ¿Pénjamo? Ya vamos llegando a Pénjamo Pero esa no es de él Él tiene varita de nardo Tiene Ah, sí Ah, tiene una muy padre No hagas llorar a esa mujer Que deberían las mujeres de este tiempo Que protestan tanto por el maltrato De tomarla como himno ¿La cantas? ¿La cantas? No hagas llorar Porque fíjate que hasta le dices de su madre ¿Qué será? Sí Sí Es una canción que tiene oculta una mentada Ahí Entre la letra Sí Pero, pero Es que en este momento las mujeres ya se dieron cuenta De que son tratadas como animales o como objetos Sin respeto, sin responsabilidad Y ¿Cuántas por día ahora? Ay, que nueve Fíjate es un número escandalosísimo Que en todo el país haya nueve víctimas diarias De eso que llaman feminicidio ¿Qué no? Sí Pues ponemos a otra En mí, en mí, en mí Persona Ahí está Lista Lista, Calixta Este es para cantar el himno de la mujer En esta época en que han exigido De todo a lo que tienen derecho Mi tú, mi tú Ándale Bueno No hagas llorar a esa mujer Tú que no sabes amar Tú que no sabes amar No hagas que pierda la fe 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 Si tu vida pronto pasará La vida que hace envejecer Y entonces tu alma llorará Lo que ha llorado esa mujer No digas nunca que olvidé Mal recordar es un deber Piensa en tu madre que fue También mujer 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 Buscando entre sus recuerdos la letra, rescatándola Sí, entre las telarañas del olvido Sí, porque esa canción es muy, muy antigua Y también un poquito menos escuchada que las otras Pero muy, muy bonita también Y también de don Susanito Somellera Peñafiel Peñafiel y Somellera Peñafiel Peñafiel Peñafiel